Hijo de tu c*** madre. Lo bueno que te dolió. No, claro que te voy a hacer una c*** madre. A mí no me amenaces. Gustavo Adolfo Infante se despotricó sin deberla ni temerla en contra de Jorge Carvajal. Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles, la respuesta de Jorge y todo lo que sucedió. Bienvenidos al Muro de la Fama. Eso que acaban de escuchar como intro del video fue Gustavo Adolfo Infante mostrando su educación y su perfecta calidad humana. No es la primera vez que está despotricando cosas horribles en contra de la gente. Recientemente esta semana fue noticia algunas cosas bastante feas que dijo en contra de Lisa Beristain. Su insolencia le está causando el repudio de todo el público. Y ahora hasta que lo despidan de Imagen TV. Todo comenzó cuando Jorge Carvajal recibió una llamada al terminar su programa. Le preguntan ¿Eres Jorge? Él dice que sí. Y entonces escucha la voz de Gustavo Adolfo Infante diciéndole ¡Qué pocos weas! ¡Qué pocos weas! O sea, a lo que iba a generar discordia. En un entonces es que decide grabar la llamada Jorge Carvajal. Fue cuando yo corro, agarro el otro teléfono y empiezo a grabar. Le dije pues ya si se va a soltar esto que se suelte como viene. Y entonces es donde le empieza a decir tu progenitora esto, tu progenitora el otro. Y cosas como lo que escucharon al comienzo del video. Pero Jorge Carvajal dice que no le tiene miedo a nadie. Y mucho menos a Gustavo Adolfo Infante, pues él ya ha vivido varias cosas buenas y malas a lo largo de su vida. Así que Gustavito, sorry. Como pueden oír en el audio, me amenazó. Dice que me va a buscar y que me va a p*** la madre donde me encuentre. Jorge Carvajal lo llamó loco, esquizofrénico, bipolar. Dijo que su comportamiento para nada era normal. Pero eso sí, que su vida corría peligro. Dejó en claro que lo que le pasa es completamente culpa de Gustavo Adolfo Infante. A partir de ahora hasta le dijo, Gustavo pídele a Diosito que no me pase nada. Porque contra ti se te van a ir todos. Y que te metan a donde te tengan que meter. También, Gustavo Adolfo Infante en Radio Fórmula, donde trabajaban ambos, tenía broncas con René Franco. Y siempre estaba diciendo, René esto, René lo otro. Y era porque René le estaba yendo mejor que a él. Y ya saben, la envidia mata. Pero por otra parte, resulta que un día se encuentran en el pasillo y René Franco lo agarra y le dice, A ver tú, carnal. Estás diciendo estas cosas de mí, ¿qué te pasa? Le mete un bofetadón. Y es donde Adolfo dice, no, 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 yo no, yo no, yo te respeto. Sale huyendo por las escaleras y es donde lo vieron él. Y entre otros y dices, a ver, no, ¿qué perro que ladra iba a morder? Pues no mordió, al contrario, huyó. Huyó a esconderse. Y luego, ahora ofende a Javier Seriani, a Elisabeth Stein. Y le dijo a Elisa, gorda, fea, de todo. Lo regañaron tanto en Imagen TV, que le dijeron, te vamos a tener que suspender unos días. Y lo obligaron a pedirle una disculpa a Elisabeth Stein. Y él dijo, está bien, te pido una disculpa porque eres mujer, porque eres mamá. No debí haberme expresado así porque eres mujer, porque eres mujer, porque eres mujer. Fue la única razón que le dio para pedir disculpas. Y a Javier Seriani no le voy a decir nada porque no me gusta su trabajo. ¿Qué tiene que ver su trabajo? ¿Qué tiene que ver su trabajo con pedirle disculpas? Pero bueno. Lo que nos esperó Gustavo Adolfo Infante fue que Jorge Carvajal grabara, lo subiera todo a redes y entonces la gente, los cibernautas, lo compartieran y se fueran en contra de él. Y ahora esto puede costarle su posición en Imagen TV. Gustavo Adolfo Infante tiene una cita con ejecutivos que ya van a aclarar los puntos y van a decidir si sigue o no sigue dentro de la empresa. Es probable que lo dejen terminar lo que queda del año en el programa porque ya hay algunos negocios comerciales, ya hay contrato, hay todo. Pero después de esto, bye bye Adolfo, adiós. Y también concluyó mandándole un mensaje Jorge Carvajal a Verónica, la esposa de Gustavo, diciéndole que qué onda tal vez si así trata a todas las mujeres, si así se expresa a Elisa y si así se expresa a las mamás de otros, ¿cómo tratará a su esposa en casa? Y le dijo, Verónica, si te hace algo, habla ahora, denúncialo y no te quedes callada. ¿Qué opinas de esta actitud tan irreverente de Gustavo Adolfo Infante? Parece que es tan infeliz con su vida que quiere hacer infeliz la de los demás. Déjame abajo en comentarios, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama, yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.